Y volví con más fuerzas, ¡gracias Dios mío! Las dificultades me han hecho más fuerte, he decidido volver a empezar Y quien nunca ha caído es porque, el primer paso no ha querido dar Y aquí estoy, de nuevo, intentando seguir adelante Y aquí estoy, de nuevo, he decidido volver a empezar En la vida se comen terrores, ¿quién dirá que nunca se equivocan? Criticamos, buscamos a la gente, pero no es fácil cuando a ti te toca Criticamos, buscamos a la gente, pero no es fácil cuando a ti te toca Y aquí estoy, de nuevo, intentando seguir adelante Y aquí estoy, de nuevo, he decidido volver a empezar ¡Ay, ay, ay! Las experiencias me van enseñando a mirar al frente y no volver atrás Y si mil veces me vuelvo a caer, con más fuerza me voy a levantar Y aquí estoy, de nuevo, intentando seguir adelante Y aquí estoy, de nuevo, he decidido volver a empezar En la vida se comen terrores, ¿quién dirá que nunca se equivocan? Criticamos, buscamos a la gente, pero no es fácil cuando a ti te toca Y aquí estoy, de nuevo, intentando seguir adelante Y aquí estoy, de nuevo, he decidido volver a empezar No me rendiré, me levantar No me rendiré, me levantaré Y aquí vuelve Diana Díaz Me levantaré, no me rendiré Y aquí vuelve Diana Díaz Y aquí estoy, de nuevo, intentando seguir adelante Y aquí estoy, de nuevo, he decidido volver a empezar Y aquí estoy, de nuevo, he decidido volver a empezar Y aquí estoy, de nuevo, he decidido volver a empezar